El viernes pasado, después de nuestra transmisión, se dio a conocer en redes sociales que Maite Perroni y Andrés Tobar serán papás. Ellos lo decidieron compartir en todo este festejo de la rosca de reyes, ¿no? Sí. Deciden compartírselo al mundo, suben imágenes, están felices de la vida los dos de algo que ya se veía venir, ¿no? ¿Te acuerdas que ya, de hecho, varias ocasiones se habían dicho, Maite está embarazada? Y ella salía y decía, es panza normal, como mucho tamal, ¿no? Pero ahora sí, ahora sí, es real. Ellos ya lo han confirmado. Para los que están preocupados por la gira de RBD, va a haber gira. Maite va a estar en la gira. Sí dan los tiempos. Es que ya yo calculo que ha de tener entre cuatro a cinco meses de embarazo. No, ya se le notaría mucho. El otro día la captaron. Menos de tres no tiene. Y te voy a decir, ¿por qué? Menos de tres meses Maite Perroni no tiene. No, pues de aquí a la gira entonces el niño ya va a caminar. No, además hay una cosa, a partir de los tres meses es cuando se puede saber qué está esperando. Ah, claro, claro. Y yo ya lo sé. Exacto. Esa es la exclusiva de hoy. Hoy tenemos esta primicia. Maite Perroni va a ser la mamá de una niña. Va a ser niña. Va a ser niña. Esa es la exclusiva. Oh, por favor. Los que nos retomen, creerme, creerme que yo, o sea, si no, así. Si no estuviera 100% seguro, no me atrevería a decirlo. Casi, casi me lo dijo Maite. Casi, casi. Es niña, es niña. Es una primicia de este canal. Maite Perroni será madre de una niña. Andrés Tobar tendrá también a su hijita, a su princesa. Y les damos de verdad todo nuestro cariño y nuestro, ya saben que además Maite es consentida. Una maitecita rebeldita va a ser. Maite es consentida de este canal. Se le quiere, cómo no, este, igual a su esposo. Y pues nos da mucho gusto, nos da muchísimo gusto que vayan a ser papás, de verdad.